Desempate, contrapunto a mejor mudanza, reiteramos entonces dos pasadas obligatorias y eventualmente, si el jurado así lo dispone, habrá una más. Comienza esta ronda, ¡Diego García! ¡Diego García! ¡Diego García! Es el momento de recibir ahora a Sergio Romero. ¡Diego García! 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 ¡Gracias! 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 ¡Avanzamos señoras y señores! ¡Señores del jurado! ¡Es el momento de recibir a Sergio Romero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mi pueblo tiene su historia y un malambo de esperanza. Cuando golpea la tierra, se parece a un potro que danza. Su figura es un recuerdo. Del hombre quedó su estampa. En la sombra de la tierra, cuando el pueblo se levanta, dicen que ven tu figura. ¡Groberto Piri se abraza! Esperamos por la decisión de los señores del jurado. Vamos a crear la expectativa. A ver qué dicen los señores del jurado. ¿Qué dicen? Hacemos una vuelta, una vuelta más. No está clara la cosa. No, para nada. Para nada. Está difícil el aplauso de todos. Entonces, se viene una más para definir quién será el que habrá de representar a la madre de ciudades. Y comenzamos de esa misma manera, querido Diego García. ¡Groberto Piri! Y nos vamos con Sergio Romero. ¡Groberto Piri! ¡Groberto Piri! ¡Groberto Piri! ¡Groberto Piri! ¡Groberto Piri! ¡Groberto Piri! ¡Gracias! 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 Ahí estará el que representará a la provincia en el rubro, contrapunto mejor mudanza, Carlos Bravo, Diego García, Sergio Romero, finalistas en este rubro, hermanos, en la lanza, y si lo quieren, que así sea. ¡Gracias! Y de eso se trata de disfrutar y de vivir la pasión indestructible llamada Malambo. Reacondicionamos un poquito el escenario. La música...